Y en torno al frío y a las problemáticas que esto conlleva, hemos hablado con la gente de defensa civil del municipio, precisamente con su coordinador Héctor Bersano, quien hizo hincapié en las precauciones que hay que tomar debido a las bajas temperaturas. Destacó que durante el día de ayer lunes, en el comienzo de semana, el trabajo junto con bomberos y seguridad ciudadana fue muy intenso. Hemos tenido temperaturas que, a pesar de que de ahora y en los días subsiguientes va a ir subiendo tanto la máxima, entonces van a ser un día un poco más tolerable, por así decirlo. En el día de ayer sí fue una helada bastante intensa, provocando que se hiciera mucha escarcha y parches de hielo en distintas partes de la ciudad, donde hubo que romper ese hielo, poner gente del área de seguridad ciudadana, donde cumplieron una tarea importantísima para mermar la velocidad, para que ninguna moto se caiga. Asimismo, lamentablemente, tuvimos algunas caídas de motos que bomberos subsanó trasladando a esos inconvenientes. Y bueno, justamente con la gente de Corralón Municipal y el área de Defensa Civil, iban rompiendo eso, y desde el área de prensa, indudablemente, notificando y haciendo saber de que si no era necesario no se va al día, y si por ahí lo hicieran, escurrir bien esa agua para que al otro día no se pudiera producir lo que veníamos sufriendo en el día de ayer. Que realmente no fue de gran magnitud en cuanto a la cantidad de accidentes que tuvimos, pero cuando hay uno, ya indudablemente hay que tratar de evitarlo. Héctor, más allá de la helada y la escarcha que se formó en las esquinas, ¿cuáles son las recomendaciones? Para estos días están fríos, ¿qué hacer con el calefactor? Porque muchos empiezan fríos, los ponen al máximo todo el día. ¿Cuáles son las recomendaciones? Indudablemente que el cuidado siempre en el color de la llama para que vean que realmente el calefactor funcione bien. Aquellos calefactores que no son tirobalanceados, como nosotros siempre decimos, o en algunos casos donde por ahí hoy con el costo elevado que tiene el consumo del gas, donde están esos braceros, donde hay un montón de cosas, donde se consume el oxígeno en las habitaciones, ventilarla cada tanto, tener el cuidado, porque indudablemente eso también nos puede causar algún tipo de pérdida y nos llevar hasta la muerte en algunos casos con ese monóxido de carbono que está produciendo. Bueno, lo que estamos teniendo en Villa María es el mayor de los cuidados con eso, las recomendaciones, los municercas están andando en los lugares vulnerables para poder asesorarlos, e indudablemente que no tengamos ninguna desgracia en la ciudad. Lo mismo estamos teniendo las recomendaciones en aquellos lugares donde justamente por ahí la gente va a trabajar, lo tienen con niños que dejan algunas cosas, el cuidado, porque lamentablemente siempre tenemos en esta época aquellos incendios en los lugares más vulnerables, en los lugares más humildes, y donde lamentablemente después pierden todo.